puede el teléfono el teléfono que tienes ahora y delante tuya en tu mano en tu bolsillo sustituir a una cámara compacta pues bueno si el teléfono es lo suficientemente bueno y las cámaras compactas con las que lo comparamos son lo suficientemente básicas pues sí ya la gente los usuarios hemos dado ese salto pueden ir un poco más allá pues en esa pelea en esa lucha están por un lado los que siguen mejorando día a día la cámara que trae nuestro smartphone por otro ha habido muchos inventos muchos intentos de llevar a la cámara del teléfono con suplementos periféricos un paso más allá vamos a repasar los más destacados vamos a repasar los que más fuerte lo han intentado y vamos a intentar entender hasta dónde han sido capaces de llegar efectivamente antonio el yo creo que una de las características clave de un smartphone hoy envía es sin duda a la cámara y bueno esa búsqueda de que sea la sustituta de una compacta pues no ha ido solo una línea ha ido yo creo que en tres ramas muy muy claro la primera y más básica probablemente sea bueno que la ergonomía de nuestros teléfonos eso sí tiene mucho que envidiar a la ergonomía de una cámara con buen agarre no cuando eres un fotógrafo tiene una cámara con buen agarre tienes todos los mandos manuales físicos a mano respecto bueno a ese teléfono que como mucho con las teclas de volumen o si tienes un sony con tecla dedicada pues tienes el disparador y ahí pues el último en intentar esto es el eje con el g5 y su idea del teléfono modular si de hecho uno de sus módulos el más conocido el que más la gente yo creo que más habrá demandado es el que permite puedes mejorar el agarre en primer lugar mejorar la batería porque al final hacer fotos y te lo tomas en serio te va a consumir mucha batería llevarte pequeños controles físicos de encendido de disparo al propio módulo y luego pues duplicar las conexiones algo importante de que de esta mejora es que es bueno es más ergonómica y de usabilidad pero no tiene ninguna incidencia en absoluto sobre la calidad de la óptica ni de la lente ni de la calidad de la fotografía ahí es verdad que el eje es una apuesta muy interesante y antes que otros con dos lentes verdad y que nos permite tener ese angular y combinar las imágenes de una manera interesante pero que suena verdad me suena me suena a este clasicazo porque si tenemos que hablar de teléfonos fotográficos y complementos el nokia lumia bill 20 que clasicazo que bien lo pasamos con este teléfono además ese es como la carcasa fotográfica de referencia no era robusta amarilla porque esa carcasa ese teléfono se tiene que comprar en amarillo amarillo pollo bueno al final lo que tenemos es que el eje usó este mismo concepto lo que pasa es que bueno tiene el módulo de la batería extraíble se inserta es un poco más sofisticado de estas pero en términos de utilidad es es igual no hay una mejora real de la calidad fotográfica del teléfono hay agarre hay usabilidad y digamos que es una mejora bastante light un extra que me gustaba que diferencia bastante resistente del eje es que yo para un soportito para colocar el trípode que es bastante cómodo segunda categoría de los que han intentado pues es enchufarles pero y de fotográficos a nuestro teléfono tenemos esta funda que es la funda de las lens cover que al final sirve para pegarle al samsung en este caso al galaxy s7 bueno para pegarle una lente adicional como funciona realmente realmente samsung la idea le viene un poco ellos ya yo creo que desde el s5 ss ya están intentando sacar accesorios bueno ellos no otros fabricantes aquí yo creo que el más conocido solo clic que los tenía para iphone y luego también la saco para para samsung y básicamente lo que hace es que por ejemplo si tú quieres un gran angular pues le colocas una lente gran angular si tú tienes un tele pues le colocas un tele o si quieres por ejemplo un ojo de pez que también es bastante recurrido en esta fotografía es básicamente cambiar un poco la apariencia de la foto la calidad no va a ser mejor no vas a tener realmente bueno luego hay zooms para hacer macro entonces es esa pequeña fotografía de que oye ya voy a pararme voy a intentar hacer fotos con mi teléfono móvil y quiero pues ir un poquito más allá no en calidad sino en posibilidades pues lo interesante yo creo que aquí pagamos un precio porque con un agarre digamos de este tipo pues esto lo puede llevar yo en el bolsillo es forma un solo cuerpo al fin y al cabo no es tan cómodo como el teléfono el solo pero forma un cuerpo y lo puedo mantener así si me apetece pero claro cuando entramos en este tema de las lentes adicionales pues ya me tengo que acordar de llevarlas llevarlas en su cajita para que no se deteriore el cristal bueno que tiene su fondo particular eso es lo de menos pero que en realidad ya es una cosa extra sobre el teléfono que siempre es más incómodo tienes que acordar etcétera si de hecho yo tengo que confesar que yo he usado bastante la soloclips por ejemplo en iphone y clavas perfectamente la experiencia de uso es decir es tienes que acordarte tienes que dar mucho cuidado al final tienes que colocar la guitarra entonces pues para ese momento es esto estoy esta noche una fiesta me voy a llevar el ojo de pez y voy a hacer tres o cuatro fotos divertidas me salgo al campo voy a intentar hacer algún macro de una flor de un insecto algo pero realmente es complicado no es intuitivo necesitas la funda luego por ejemplo tienes el problema de que cambia el teléfono móvil y es muy habitual que no te valga esa lente y estamos hablando de modelos que a lo mejor está haciendo una inversión de 80 a 90 euros y de repente si cambies en una o dos generaciones de teléfono móvil pues ya te has quedado sin esas lentes con lo cual no es una solución que nos acabe de gustar mucho y luego viene la solución entre comillas a los grandes a lo bestia que es te chan te chan pegarle una cosa como ésta o como ésta o más modesta a nuestro teléfono móvil que realmente hemos analizado bastante en chat acá desde que salió parece que son y que es el culpable de esta experiencia tal casi se quedaría de las qx las qx que fueron en su momento un lanzamiento que levantó muchísima expectación javier sí sí yo creo que estamos hablando hace cuatro o cinco años y para mí fue una auténtica revolución a mí me gusta me gustaban y me gustan mucho hombre hay que admitir que fallaba y la conexión no era tan rápida como colocarla y disparar que una vez que la tenías colocada es que es un gusto porque tenías el sensor fuera puedes estar una foto de ángulos diferentes claro sin tener en cuenta el zoom la calidad mejora porque al final sobre todo este cuando salando que es un sensor de compacta psc con lo cual estamos hablando de una cámara compacta muy buena de entrada es que esto es completamente una cámara que delega ciertas funciones en el teléfono pero realmente tenemos la calidad de una next thing con el exceso aproximadamente vamos realmente una calidad óptica fotográfica bueno es que son y en cámaras y creo que he estado los últimos años a un nivel un peldaño por encima de cualquier otro ahora bien claro si poníamos objeciones a añadirle ese ojo de pedo este o ese pequeña ayuda para hacer el macro con las soluciones como hemos visto de samsung en este caso bueno hay dos objeciones impepinables una vez que teniendo en cuenta que la conexión es inalámbrica que podría hacer una foto con el objetivo aquí y hacer la foto usándolo a él la versión inalámbrica metía mucho mucho la mucho retransmita con la foto y viaja desde aquí hasta el teléfono pues claro esto de la punta de listo está acabado se acaba tengo mucha calidad pero de repente tengo una usabilidad mediana y por último bueno es que llevar esto pegado al teléfono o llevar esto pegado al teléfono bueno la idea de sony era muy buena pero se encontró también un poco con que mejoraron bastante las cámaras los sensores de las cámaras de fotos con lo cual la gente ha tendido por olvidarse de las compactas y quedarse en los semáforos y además esas compactas que tú compras que puedes jugar ya tiene una conexión inalámbrica al móvil entonces esto tenía sentido yo quería mi foto en el móvil como la calidad pero es que ahora compactas muy básicas te están ofreciendo esa conectividad rápida al móvil tampoco en precio era muy barata si por tanto no tuviera mucha atracción bueno estos son algunos de los ejemplos ahora motorola tiene algunos módulos que está planteando también y que analizaremos muy pronto en chataca.com y bueno por supuesto estamos muy atentos también a todos los fabricantes que están intentando aunque no sea de la mano del que ha hecho el smartphone a añadir valor añadir mejoras al teléfono móvil en todo caso mi conclusión javier es que ninguno me parece un periférico que haya conseguido sus objetivos de una manera redonda de una manera clara que digas bueno este es el que aceptado con la fórmula creo que todos tienen pros y peros pero que ninguno lo ha conseguido no al final lo que uno quiere con un teléfono precisamente es no tener nada de accesorio sino apuntar disparar y tener la foto en internet en la foto para compartirla etcétera y al final todo esto aunque mejora la imagen sobre todos los objetivos de sony pues eran tantos los inconvenientes o tantos los pasos que al final pues uno termina por decir oye pues casi que me espero a ver si la generación siguiente de cámaras de fotos de sensores me permiten hacer esa mejora bueno acabamos el vídeo con una última llamada señores de microsoft se están viendo el vídeo sabemos que en el teléfono móvil lo tienen casi abandonado que ha habido muchos despidos pero si tienen por ahí un mil 30 aquí estamos javier yo estamos dispuestísimos a quedarnos con sus unidades beta alfa o cualquier modelo que fuera un saludo chatequeros